Este domingo se llevaron a cabo elecciones legislativas en Argentina, las que estaban previstas en la mitad del mandato presidencial y en las que se elegían 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado. Más de 34 millones de personas estaban habilitadas para votar y se calcula una participación del 71% del padrón electoral. Según estos resultados provisionales que deben ser confirmados por la justicia electoral en los próximos días, en esta jornada electoral el gran perdedor fue el peronismo, pues la oposición de centro-derecha representada por Juntos por el Cambio, coalición liderada por el expresidente Mauricio Macri, logró el 42% de los votos a nivel nacional frente al 33% obtenido por la coalición oficialista frente de todos. Y aunque el oficialismo, en cabeza del presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, logró reducir la amplia diferencia con la oposición que se venció en las primarias de septiembre, donde perdieron en 18 de las 24 provincias del país, igual quedó por detrás de la oposición en unos 9 puntos. Este domingo el oficialismo perdió 15 de los 24 distritos a nivel nacional. En cuanto a la conformación del Congreso, la coalición oficialista frente de todos perdió 6 senadores, reduciendo el grupo peronista a 35 legisladores en el Senado. Esto lo hizo perder la mayoría por primera vez desde 1983. En cuanto a la Cámara de Diputados, el gobierno pudo retener la oposición de primera fuerza, quedándose con 118 escaños. Y juntos por el cambio de Mauricio Macri, se queda con 116 de un total de 257 diputados. La provincia de Buenos Aires es el distrito de Mar de mayor peso electoral, pues allí vota el 40% del electorado nacional. En esta región, la coalición de oposición, juntos por el cambio, también le ganó al oficialismo, con una diferencia del 47% de los votos frente al 25% del frente de todos. Y la gran sorpresa, que ya se había vaticinado en las primarias de septiembre, fue el economista Javier Milei y su partido Avanza Libertad, que logró obtener el 17% de los votos en la provincia de Buenos Aires, consolidándose como la tercera fuerza política en esa región. Este resultado le permitirá tener dos diputados en el Congreso. La gran ausente este domingo fue la vicepresidente y la expresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que no se le vio en ningún momento en el comando de campaña del oficialismo, pues estaría en reposo por orden médica tras una operación a la que se sometió hace 10 días. Con este resultado, la actual vicepresidente pierde la presidencia del Senado. Así las cosas, demara el presidente argentino Alberto Fernández, no le quedará de otra que negociar con la oposición para poder llevar a buen término su gobierno.